Buen día, buen día, buen día para todas, todos y todes. De verdad, que tengan un bello día. Va cerrando el año legislativo con noticias por demás importantes. Por un voto y con apoyo de la izquierda, el gobierno cambia los bienes personales, el impuesto a los bienes personales. ¿Cuál es el cambio? Básicamente lo va a pagar menos gente, pero con más plata. O sea, lo van a pagar los ricos. En las radios del poder hegemónico, todas las que inundan el espectro radial, suelen confundir clase media con clase alta. Clase media no es el que tiene una importantísima cantidad de dólares, que viajan por el mundo, que eso no es clase media, eso es clase alta. Y quieren apropiarse de cierto costado de la derrota cultural para transformar a la clase media en clase alta, por lo menos culturalmente. Va, en mi barrio le llaman manoseo, en el de ustedes, no sé. Hay una cuestión aspiracional. El oprimido imita las conductas del opresor. Yo siempre hablo de mi tía Dantina, pobre hijita, que Dios ya tenga la gloria. Mira, mi tía Dantina vivía en San Justo, soñaba con vivir en Ramos y le apreciaba profundamente a los que vivían en La Ferrere. ¿Me entendés? ¿Me entendés? Entonces, el aparato comunicacional del enemigo todo el tiempo toma este tema. ¿No? Lo toma con mucha fuerza. Haciéndole creer a la clase media que es clase alta. Y la verdad, lo que se aprobó a ver este cambio excelente en bienes personales es un cambio que afecta a la clase alta argentina, no a la clase media. La clase media en esto mira de afuera. Y bueno, es así, es así. Esto despierta ira y en la medida que esta ira apunte a Alberto Fernández la verdad empezamos a quedar más tranquilos desde el punto de vista de las insacridumbres políticas. Le piden acuerdo con el fondo y no hay acuerdo con el fondo. Le piden ajuste, no hay ajuste. Le pide sumisión a las políticas internacionales del imperio y la verdad no las hay hasta ahora. Le piden, Alberto, tareas drásticas a la hora de podar el Estado, de achicar el Estado. Y no hay achique del Estado, hay un Estado que interviene. Y lo que es peor, uno puede chequear en las calles que hay un boom de consumo popular. En este momento el nivel de actividad económica está para arriba. Está para arriba. Y esto hay que cuidarlo y defenderlo porque el aumento del nivel de actividad económica genera trabajo, genera empleo, genera crecimiento, genera desarrollo. Por esto hay que mantener estos niveles de actividad a como sea, ¿no? A como sea. Hay una notita que aparece allí de manera tangencial en los rincones editoriales del día, pero que yo la quiero subrayar. En la provincia de La Pampa no se exigirá buenas notas para ser abanderado y considera más inclusivo que todos porten la bandera. Bueno, es un criterio interesante que socializa el patriotismo, por denominarlo de alguna manera, y termina con esa odiosa competencia histórica por ver quién es el mejor, ¿no? ¿Quién es el mejor? El que tiene más conocimiento, el que sabe más, el que es más bueno, el que es más solidario. ¿Quién es el mejor? Difícil, ¿no? Por eso está bueno que en vez de que haya un abanderado, los 30 pibes de ese aula sean los 30 portadores de la bandera. Me parece una genialidad. Y que cada familia le haga la bandera, ¿no? Sería, bueno, y además una actividad que genera identidad patriótica. Uno mira y se sorprende porque ayer la Cámara Federal Blum y Ibertus, ¿se acuerdan de esos dos? Me acuerdo cuando el negro Fontoba y su compañero tenían un personaje que era Zachary Popin, ¿no? Esos dos son eso, ¿no? Dos operadores del macrismo que ayer liquidaron la operación de inteligencia hecha por el macrismo contra los que estábamos presos en esa exa. digo, una cosa terrible. Nos espiaban, nos escuchaban. Todo lo que espiaban y escuchaban lo ponían en los medios. Se hizo una causa penal y hoy Brum y Ibertus y camaristas macristas bueno, dijeron que ahí no había delito. y terminaron con liquidaron la causa, ¿no? Realmente una situación tremenda que para la Cámara Federal en la gestión de Macri no haya habido en esa causa asociación ilícita para espiar. Yo una vez estaba hablando con Adrián Albor trabajador de esta casa con que era mi abogado defensor cuando estaba preso y y bueno, ahí están. Esa conversación salía en Canal América y yo la veía en el pabellón para América violando uno de los más legítimo derecho humano mío que era el derecho a a a defender a la intimidad en el en el diálogo con mi defensor para para poder llevar adelante esa tarea realmente indignante, ¿no? Una cosa que que nos hace mucho daño que que bueno que ha generado mucha satisfacción que ha generado mucha satisfacción en el macrismo el macrismo ha celebrado estos fallos de de Brugge y Bertuzzi empieza a darse en la vida política argentina una situación dialéctica ahí están ellos frente de todos el grupo Clarín el grupo la nación el grupo América este su inmensa red de adherentes en todo el país por un lado defendiendo la reinstalación del modelo neoliberal conservador y de este lado estamos nosotros está la radio rebelde está la 7.50 está el Testape está bueno por ahí está a las 7.10 algunos programas obviamente el gato y compañía digo gente que trabajamos juntos defendiendo un sistema de ideas ahora la confrontación es feroz y desigual necesitamos de todos necesitamos que que todo el mundo lea se forme se capacita que que trate de de alguna manera de ser parte de esta disputa cultural donde le toque donde le toque ¿no? digo lo lo dije estos días lo voy a repetir porque bueno es bueno repetir para que para que la letra entre para que quede ¿no? de un lado del lado Macri de la vida del lado no liberal conservador hay este el problema grande son los 22 millones de pobres del lado nuestro el gran problema son los 200.000 ricos de este país que son normalmente contrabandistas negreros ladrones blanqueadores fugadores ¿eh? tenemos una pésima burguesía argentina que no se hace cargo del desarrollo nacional que no se pone el país al hombro que solo aspira tener más y más y más y más en contra de toda la sociedad importándole un carajo el resto de los 44 millones de argentinos que miran con la niata apoyada contra el virus el año que viene va a haber una disputa fuerte fuerte y la disputa comunicacional será tremenda ayer ayer hice una encuesta y en esa encuesta votaron hasta ahora 1800 personas ¿a quién vas a escuchar de lunes a viernes de 7 a 9 del año que viene? este... Alberto Feinman en Radio Mitre a Mami en Chico Láser en Río Davia el Gato Silvestre en La 10 o a Luis de Lía aquí en La Rebelde y la verdad vamos ganando nosotros la encuesta puede verla en Twitter y votó muchísima gente así que los invito a todos a votar bueno un abrazo grandote que tengan un bello día y a seguir dando la batalla diaria por construir una sociedad nueva con más amor con más solidaridad con más respeto con más democracia sobre todo con más democracia económica abrazo grande